El director de seguridad pública del municipio de Irapuato, Pedro Alberto Cortés, nos mencionó que con el fin de mejorar la seguridad para la ciudadanía, se está implementando nuevas estrategias con un enfoque de seguridad en la proximidad ciudadana con base en la prevención de los delitos. Dijo también que se cambió la forma de trabajo ya que anteriormente era una policía reactiva y ahora se convirtió en una policía preventiva, con lo que han logrado un trabajo en la causa del delito. En Irapuato, desde que inició la administración, decidimos llevar a cabo un enfoque de seguridad basado en la proximidad ciudadana y en la prevención del delito. Cambiamos la forma de trabajo de una policía reactiva a una policía preventiva. En ese sentido, hemos trabajado mucho en la atención de la causa del delito a través de pláticas con los jóvenes, pláticas en las escuelas, con el trabajo coordinado con las empresas, con los negocios, con las cámaras de comercio, para poder ir tomando medidas de prevención más allá de poder atacar ya un delito cuando se llevó a cabo. Mencionó que con el cambio de la administración podría cambiar un poco la forma de trabajo, pero que esto dependería de la presidenta electa, Lorena Alfaro, pero que de igual modo esperan que se lleve la continuidad al proyecto. Va a depender mucho de las decisiones que tome la nueva presidenta, la presidenta electa. No sabemos aún si nosotros seguiremos en el cargo o habrá algún cambio. En ese sentido, se dará o no un cambio de estrategia. Nosotros esperemos que se le dé continuidad al trabajo que se ha venido haciendo en aspectos como atención a víctimas, por ejemplo, como los juzgados cívicos, que es otro tema importante. No dejar de lado la policía de proximidad y la unidad de investigación. Si se le da continuidad a estos ejes en materia de seguridad, yo creo que se podrán ir viendo mejores resultados a futuro. Dijo que se han sumado en esta administración alrededor del 25% de elementos de la policía municipal para prevenir la delincuencia del municipio. No podemos dar números de elementos por cuestiones de seguridad. Lo que sí te puedo comentar es que de la administración que está por terminar, aumentamos un 25% aproximadamente el estado de fuerza. Sí, crecimos ya en el estado de fuerza. Y tenemos la meta de poder entregar un estado de fuerza cercano a los 1.050 elementos de policía. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zarate.